Salimos todos con las nejas en busca de gatas No hay que roncar porque olemos a plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas Esto es lo maleante Haciendo billy, las motores de colores con mi pelo de billy Es original, mamito es de panini Nos llevamos a la más linda como Krilin Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo Donde están los gatos que les gusta el maleanteo El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo Donde están los gatos que les gusta el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Ya brillábamos desde que estábamos abajo Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos guajos Si ellas no están perreos nosotros damos pago Las manos en la pared y la tarapao A toda mi gata se le marca el distro Pedadito y en lo oscuro se pasa más rico Pa' de martesina como en Puerto Rico Si yo fuera droga serían drogadictos Las nejas buscando satas Perreando las cosas estalla No es sicaria pero me mata ¿Qué calibre es de esa muchacha? Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Donde están los gatos que les gusta el perreo Donde están los gatos que les gusta el perreo Gracias por ver el video.